¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Sentimiento Desde el Perú Lima, ciudad capital Llegaron los raperos que van a la teta ya Costes y risa el mar El mar litoral Y lo que va a salir de aquí Me va a importar Dura cultura madura Que siempre dura Gente de la calle Que no da basura Extendiendo todas mis experiencias Para llevar mi bandera con diligencia Por todo Sudamérica América del Norte Hasta los cien días Y el poder norte De África ¿Cómo me voy a olvidar? Europa, Transmire o Afganistán Esto es verdadero Mi hermano Producido Pues cuando chingamos Se levantan la mano Me dicen que creen que tireo Que imprevisen Del Perú profundo Para todos los países Esto es Del Perú para el mundo Sentimiento de lo profundo Esto es Sentimiento de lo profundo Sentimiento de lo profundo Esto es Los números Sentimiento de lo profundo Esto es Sentimiento de lo profundo Y sentimiento de lo profundo En materia de Hip Hop Tenemos El Perú para el mundo Es que arde simplemente Solo hacemos por vender Hay talento Sentido para que todos Puedan saber Que aquí en el Perú Las cuestiones se dejen de creer Hacemos lo imposible Para implantar Lo que es real Luchamos los chingados Contra la idioticidad Hermano Ven para acá Ayúdame a entenderlo Que el mundo se entere Que el Perú se me hace hueso Luchamos los chingados Luchamos los chingados Dura Que a través del tiempo Si le viene lucha ¿Qué pasa? Creías que no había El rap en mi casa Aquí está la prueba Para que sepa que una raza Respeta que el rap peruano ya Ya pasó la meta Hasta los japoneses Están cantando esta letra Así que entiendan Sapa que esto vale Por más que lo intenten Ya no hay que cruzar Háganse un costado Que vengo respaldado Flow con cien kilos de Peso pesado Un picante Como el ceviche Óyame muchacho No sea un ceviche Apoya la cultura Y no la perjudique Esto es Del Perú Del Perú Sentimiento de lo que asunto Esto es Sentimiento de lo profundo Esto es Del Perú Para el mundo Sentimiento de lo profundo Esto es Sentimiento de lo profundo Digan 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 Arriba Voy Voy Y es más Muchas gracias Esto fue Radical People Muchísimas gracias Muchas gracias Thank you Y esto no es Protesta Tampoco para destrucción Esto es para edificar Para transformar Construir Más Y Más